¡Hola familia! Gracias por acompañarme en estos tutoriales que están hechos pensados en ti que me sigues. En este vídeo podrás comprobar que puedes decolorar un cabello que es muy delgado sin causarle daño alguno. Además, aplicarte extensiones sin dañarlo. No perdamos más tiempo y empecemos con este paso a paso de Eva. Les presento a Eva, ella va a ser nuestra modelo del día de hoy. Vamos a realizarle un retoque de mechas. Ella trae decoloración en puntas, tiene como 4 o 5 centímetros de crecimiento. Vamos a retocar estas. Su cabello es muy, muy delgado, pero eso no quiere decir que no sea resistente. Además, vamos a aplicar extensiones con microchips, donde ustedes van a ver también todo el procedimiento y van a ver al final cómo cambia una persona cuando tiene poco cabello, como en el caso de Eva, y puede aplicarse extensiones. Estas técnicas auxiliares son muy buenas y yo se las recomiendo a quien pueda utilizarlas. Si tú tienes poco cabello y quieres una cabellera abundante, puedes aplicarte extensiones y lucir una cabellera muy, muy bonita, como va a ser el caso de Eva. Pero también puedes decolorarte, teñirte el cabello, hacer infinidad de cosas y no pensar que se te va a dañar porque tienes el pelo muy delgado. No perdamos más tiempo y empecemos con este tutorial. Quédense porque vamos a dar fórmulas, técnicas, todo, todo el procedimiento. Vamos a iniciar por proteger el cabello. Este es un suero hidratante que me va a ayudar a evitar que el cabello se deshidrate durante la decoloración. Cuando nosotros vamos a decolorar, es importante hidratar el cabello. De eso va a depender que ustedes obtengan un mejor resultado. Para realizar una mejor decoloración, el cabello tiene que estar completamente seco. Voy a utilizar dos tapas de decolorante más oxidante de 20 volúmenes en crema. Voy a agregar media ampolleta de terapia intensiva de Jembir, especial para cabellos decolorados. Esta me va a proteger el cabello de Eva en todo momento y no voy a correr el riesgo de que su cabello se dañe. Vean la textura. Esta es espesa. Con esta consistencia es con la que ustedes deben de trabajar. Vamos a iniciar con el procedimiento. Recuerden que Eva tiene poco cabello. Tenemos que hacer el zig zag de acuerdo a la cantidad de cabello. Quiero que observen que aquí hay unos cabellos que están decolorados y el resto es su color natural. Voy a realizar mi zig zag. De esta manera. Y voy a aplicar el decolorante solo donde está el cabello oscuro y las puntas decoloradas las vamos a respetar. Si ustedes al realizar un retoque de mechas aplican el decolorante hasta las puntas, puedes correr el riesgo de que ese cabello se rompa. Quizás no se rompa en ese momento, pero al mes, mes y medio, ese cabello va a empezar a quebrarse. Si han aplicado el decolorante hasta las puntas, esto yo lo hice con toda la intención para que ustedes observen que es importante que limpien el decolorante en esa punta. Y así van a frenar el proceso de decoloración en esta área. Continuamos con el siguiente lado. Me comentan que se les bajan los papeles aluminio al momento de realizar mechas y que el crecimiento les queda como en tonalidad dorada, cobrisa. Que como corrigen esos lunares. Los pueden corregir con el color natural de su clienta o de su amiga o su mamá. Porque hay muchas que ya están aprendiendo a hacer todas estas técnicas. Y se lo realizan amigas, a la mamá y eso a mí me da mucho gusto. Pongan atención a todos estos tutoriales y seguro que en algún momento van a ser unas grandes profesionales. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con el procedimiento de mechas. Recuerden, secciones delgadas, bien localizadas, para que la próxima vez que ustedes realicen el retoque no se les complique. ¡Suscríbete al canal! Quiero que observen cómo va la decoloración de eva. Apenas tenemos 10 minutos que le aplicamos calor y esta ya está. Vean la resistencia del cabello, está muy bien. Ahora vamos a aplicar en esas puntitas que nos quedaron por fuera. Para esto va a ser la fórmula de una tapa de decolorante con oxidante de 10 volúmenes. Aún no te has suscrito en mi canal, te invito a hacerlo y tocar la campana. Este paso es muy importante para que te lleguen las notificaciones cada que suba un nuevo tutorial. Quiero que observen la coloración de eva. Quedó a un nivel 10. Es un cabello muy delgado, pero vean la resistencia que tiene este cabello. Cuando ustedes realizan decoloraciones y lo hacen de la manera adecuada, el cabello no tiene por qué maltratarse, independientemente que este sea delgado o grueso. Así que si van a realizar decoloraciones, protejan el cabello para que este no se dañe. Vamos a eliminar el decolorante con el champú de limpieza profunda de Yenvir. Voy a depositar una cucharada de mascarilla que está compuesta de ácido hialurónico, colágeno, aminoácidos y pantenol. Voy a agregar ácido hialurónico puro. Incorporamos perfectamente la mascarilla con el ácido hialurónico. Son estos nutrientes lo que hacen que el cabello se recupere rápidamente después de una decoloración. El tratamiento se aplica de esta forma. Respetas un centímetro, dos, de crecimiento. Envolvemos el cabello con papel para emplear, para darle calor. Este es el resultado de la decoloración de Eva. Es un amarillo dorado. Es más o menos a la altura de un 9. Quiero que observen, su cabello está en perfecto estado. No se rompe. Una vez que le hayamos aplicado las extensiones, vamos a dar el matiz global. Para preparar las extensiones es importante separar pequeños cadejos de cabello, aplicarles queratina como lo estamos haciendo en este momento. Una vez que están unidos con la pinza, vamos a formar el tamaño del cabello que necesito. E introducimos el microchip para ver el grosor de este mechón. En el caso de Eva, tenemos que decolorar el cabello porque recuerden que le estamos haciendo mechas también. Y lo vamos a hacer de esta manera, mecha por mecha, aplicando bien el decolorante para que la decoloración nos quede pareja. Vamos a realizar una segunda decoloración y lo vamos a hacer con oxidante de 10 volúmenes y decolorante. Lo vamos a aplicar de esta forma en que lo están viendo. Una vez obtenida la decoloración, vamos a aplicar las extensiones. Vamos a tomar una pequeña cantidad de cabello, lo vamos a introducir en el microchip y vamos a introducir también el mechón. Vamos a presionar con una pinza especial que quede bien sujetado el microchip. Y así sucesivamente lo vamos a hacer en todo el cabello. Recuerden que Eva tiene poca cantidad de cabello, no podemos saturar de mucha extensión. Es por eso que vamos a aplicar no una gran cantidad porque su cabello es delgado y no queremos correr el riesgo que cuando ella las vaya a retirar, este cabello se pueda soltar. Vamos a cortar un poco el largo de la extensión para quitar estas puntitas que sobran. Lo vamos a hacer con la punta de la tijera. Ahora sí vamos a pasar a dar el baño de color para eliminar el dorado que quedó en la extensión. Para la fórmula de matiz vamos a utilizar 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes. Un cuarto y medio de 9.1. De 9.2 otro cuarto y medio. Del 0.12 vamos a agregar un poco. Este es intensificador para eliminar reflejos amarillos y cobrizos. Vamos a mezclar perfectamente la fórmula y la vamos a aplicar de crecimiento a puntas y vamos a dar un tiempo de pose de 10 minutos. Vamos a retirar el matiz con abundante agua y vamos a dar champú. Este va a ser baño rubio, es un matizador para este tipo de coloraciones que aporta luminosidad al cabello y elimina los reflejos amarillos. Después vamos a aplicar la mascarilla color firme de medios a puntas. Esta nos va a ayudar a fijar la coloración y a nutrir el cabello. ¡Gracias! Aquí estás viendo el final del procedimiento de Eva, puedes comprobar que su cabello no sufrió daño alguno. Sus extensiones lucen muy naturales, no se notan. Así que a practicar este look de Eva. Gracias familia por acompañarme en este paso a paso. Espero sus comentarios, los cuales son muy importantes para mí. Les mando un gran beso y muchas bendiciones.